Hola, ¿qué tal amigos de GLOOP? ¿Cómo están? Un gusto estar una semana más con ustedes y con Sofía. Hola Sofía. ¿Cómo estás? Ya estamos a nada de terminar este año. Ya estamos a nada. Mira, ya hasta nos estamos ayudando como para la mitad. Aunque sea por Zoom, pero que te vean elegante. ¿Vas a hacer Navidad por Zoom, Sofía? No, yo creo que en casa, con los que estamos en casa y ya pequeñitos, sí. Porque es como la manera en la que tenemos que cuidarnos todos. Por esta ocasión, ¿no? Por esta ocasión. Oye, pues el primer tema y los que a lo mejor también van a tener su Navidad adelantada son estos partidos que ya se aliaron, ¿no? Todos contra AMLO, el TUCOM, ¿no? O no sé, como... El PRI-AN-R. El PRI-AN-R. ¿Pero te acuerdas del TUCOM? Que eran todos unidos contra Calderón en su momento. Aquí es todos unidos... Por Madrazo, todos unidos contra Madrazo. Ah, contra Madrazo, sí. De Estados Unidos contra López Obrador. Bueno, pero aquí es como un tema de que se oficializó lo que él siempre decía, ¿no? Bueno, no, no, no. Entonces es como darle todavía... Pero ese es el tema, claro, este, híjole. Bueno, a ver, ¿qué piensas? Ni así se saben organizar. Échate de bote pronto, ¿qué pasa? Pues nada, siento que todavía no tienen claridad en lo que es esta oposición, en lo que se requiere de la oposición y que, bueno, en lugar de generar como nuevos frentes, ¿no? Con estas nuevas propuestas, nuevos cuadros, nuevas opciones para quienes están del otro lado, para la ciudadanía, pues al final le siguen dando al señor en charola de plata lo que el señor siempre ha dicho, que es esta alianza, ¿no? Que siempre decía que era parte de la corrupción, de la mafia del poder. Bueno, pues en esta ocasión ya la hicieron y pues tal cual el señor salió en su mañanera a decir que, bueno, pues que era parte de la mafia del poder, ¿no? Ahora sé que como dices tal cual y como dice... Sí, una cosa. Sí, exactamente. Alarcón tal cual, ¿no? En sus caricaturas. Pues yo creo que dos cosas. Por un lado, pues esta incapacidad de la oposición de generar cuadros, me parece increíble que no exista alguien que le pueda hacer un contrapeso al presidente. Por ahí sale el gobernador de Jalisco y por ahí hay algún otro gobernador como en Iguanajuato. Pero pues en las cámaras no hay nadie, los presidentes de los partidos importantes son de risa y como dices, creo que por un lado le reitera al presidente que tiene razón, que realmente la oposición es incapaz de generar cuadros por sí solas y que representan lo mismo, tan representan lo mismo, pues que en la boleta podría estar PRI, PAN, PRD en una sola fotografía, digamos, y pues Morena fuerte con el presidente encabezando, pues en la otra. Así es, mira, no hay cuadros nuevos, no están impulsando nuevos liderazgos. Mira, todos los partidos políticos tienen esa parte de construcción de los chavos, ¿no? De las chavas, hasta los distritos juveniles, ¿no? En donde justamente se trata de recibir estos nuevos liderazgos, capacitarlos y, bueno, pues que estos puedan ser estas nuevas cabezas en los partidos políticos. No hay, tan es así que, bueno, pues el partido de Margarita Zavala y... Felipe Calderón. Y Felipe Calderón, ahora ya hubo una reconciliación, por llamarlo de alguna manera, con este... Con el PAN. Con el PAN y ahora ya otra vez, o sea, vaya, es lo mismo, vaya, no estás viendo nada diferente, nada nuevo. Dime un personaje nuevo que se te venga así a bote pronto a la cabeza que digas, ah, bueno, a lo mejor esto puede ser un buen candidato. No hay nadie, no hay nadie. Y creo que la incoherencia total, ¿no? Porque luego hay malabares de los propios partidos políticos para decir, no, bueno, es que es para hacer un contrapeso contra el presidente. De verdad, de verdad, nos vienen a ofrecer la alianza PAN-PRI. O sea, de verdad, eso es lo que necesitamos como país, es, la verdad, lamentable. Y pues por eso el presidente está como está, lo decíamos la vez pasada acerca de los números y de estas dos visiones del país, de la gente que ve lo que hace falta y la gente que lo quiere. Pero con esto lo único que dan es que más gente se una a su favor porque la oposición no existe. Es como, ya ven lo que les dije, lo que les dije todos estos años de campaña, aquí está. Qué horror, pero bueno, pues esperamos que puedan lograr cosas importantes. Yo la verdad no me espero mucho y ojalá y los partidos pronto saquen nuevos cuadros porque si no estamos... Es que los presidentes tampoco están preocupándose por esos nuevos liderazgos. Están preocupándose por mantener, ¿no?, sus propios liderazgos punteros. Ahí está Ricardo Anaya con sus videítos en el momento. Ay, bueno, así las cosas con los partidos. Oye, pues el otro tema importante, muy importante también para el presidente, así como por un lado estuvo contento con la mañanera, pues de pronto no estuvo tan contento pues por la prima incómoda que además tiene el nombre, pues de su... Oye, los memes. Archelemigo, bueno, memenigo, pues de rival político. Felipa, Felipa Obrador. Felipa Obrador, que resultó que siempre sí tenía esos contratos que el presidente había dicho que no tenía porque salió a defender, obviamente como lo ha hecho, como en su momento salió con Pío, ahora salió con Felipa y resulta que pues sí tenía porque Pemex salió y dio un comunicado de dos hojas para decir cuáles eran esos contratos y demás. Pero antes de que saliera Pemex, Felipa ya había puesto en su Twitter, ahorita les decimos que textual que decía, pero ya había anunciado desde el viernes que mejor estuvieran pendientes de la mañanera del lunes porque ahí se iban a aclarar las cosas. Básicamente que ya iba a ir. O sea, ya tenían todo preparado y sale Pemex a decir que si hay contratos y que mejor va a ir, ¿no? Se envale en tono por Twitter. Pues a quién se puede decir. Claro, es la de ser de familia. Oye, pues qué suerte tiene la prima Felipa. Que un proveedor pueda hacer eso, ¿no? Es capaz de hacer comunicaciones directas, tenía contratos millonarios en Pemex, después salió que también tenía contratos en Instituto Mexicano del Petróleo y a parecer que también andaba metida con el tema del Tren Maya. Qué maravilla, ¿no? Ser prima del presidente. La corrupción ya se supone que acabó. ¿Tú cómo se apellidas? No, no tengo la suerte. Ni López, ni Obrador, ni nada de esto. Bueno, no, tampoco. Un descendiente, ¿no? García Obrador, ¿no? No, Guzmán. Bueno. Pues la verdad es que es muy lamentable, ¿no? Creo que el presidente además sale rápido a decir, no, no es cierto, y la oposición, y este video que por cierto sale en el sitio este de Latinos, de Carlos López, que se han convertido, pues, en una sombra, ¿no?, del presidente. Ellos recordemos que son los que sacan el video del colectivo Obrador, el hermano incómodo y ahora la prima incómoda. Y, pues, aquí, así como estábamos criticando hace 30 segundos, no sé, 5 minutos, la oposición que es lamentable, yo sí quiero criticar al presidente y a su partido, que son exactamente lo mismo. Si hubiera pasado en el PRI estaríamos vueltos locos, pero como pasa en Morena, él dice que no es cierto, y la gente ahí está malabareando los que lo apoyan, pero estamos en un país igual de corrupto, que estábamos hace 6 años. Y si eras corrupto antes y ya fuiste a pedir perdón, y entonces hay una como reivindicación, y entonces tienes, ¿cómo lo podemos decir? Ya te dieron el perdón, te otorgaron el perdón de la corrupción, y entonces puedes seguir trabajando, porque ya solo por el hecho de pertenecer a la 4T ya no pasa nada, y es un poco lo que pasa con la familia. Digo, siempre hay una familia incómoda, ¿no? Siempre hay un negrito en el arroz, pero no puede ser que a pesar de que se están dando las evidencias del tamaño de corrupción y de lo que está pasando y de cómo se están adjudicando, somos, creo que es el gobierno que más adjudicaciones directas ha otorgado en apenas dos años, o sea, lo que falta. Y además, también cuando salen este tipo de notas, o sea, de información que, como dices, se ha dado a conocer a partir de latinos, ¿por qué no reconocer e investigar, no? Es como, no, eran aportaciones, ¿no? Las de ti. Y ahora, pues no, o sea, no era. Y finalmente se queda en el aire, o sea, todo lo que huela a corrupción en la 4T, tiene el don del perdón. Pero si era antes y no fuiste a pedir perdón por haber cometido errores, pues estás en la cárcel, ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, la verdad es que es muy lamentable y muy poco esperanzador como país. Por un lado, esto, esta semana, ¿no? Y creo que es a grandes rasgos lo que somos, una oposición de risa, ¿no? En donde prefiere el PAN aliarse con el corrupto PRI, ¿no? Y también el corrupto PAN, por así decirlo, ¿no? Y el, pues, lo que queda del PRD. Y por otro lado, un presidente que supuestamente nos iba a dar un cambio que esperábamos contra la corrupción y ver que, pues, la prima tiene millones y millones y millones de prensas en las comunicaciones directas y que si no hubiera sido por un medio de comunicación, Pemex jamás hubiera salido a decir que mejor nos echamos por atrás con los contratos. Entonces, pues, es el país de siempre y es muy lamentable porque, pues, no quisiéramos que fuera eso. Porque entonces entramos en esta dinámica, en este círculo, hay un círculo de la violencia, ese es el círculo de la corrupción. Y entonces, como ya lo hizo, entonces se vale. Y entonces, bueno, ya no lo va a hacer otra vez, pero si lo hace un poquito no pasa nada. Y entonces regresa otra vez y pide perdón. Y entonces ese círculo en donde no pasa nada porque se naturaliza ya la corrupción. Entonces, empieza en este grupito, en donde hay, igual lo haces antes, igual se hizo antes, igual pasaba antes. ¿Por qué no dijeron nada? No, igual se decía. La típica, ¿no? Hay que leer. Decía Ingrid una amiga. Lea. Hay que leer para que, efectivamente, ¿cómo se va a conocer la gran estafa? Pero además es perdonar la corrupción, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué no decía nada? Entonces no diga nada ahora. Ah, entonces nos quedamos así. No pasa nada. Aunque no hubiéramos dicho nada antes, no pasa nada. Y al final, para concluir, y este círculo que creo que yo me sumo a él, pero de estos políticos, ¿cuántos superdelegados, que supuestamente no vienen por gubernatura, están buscando gubernaturas porque lo único que quieren es el poder? Y a este país, mientras existan los políticos, ese tamaño de políticos. Exactamente. Las renuncias que van a poder seguir en el Congreso y estos movimientos que simplemente tienen que ver con favores, pues entonces vamos a tener el país que hemos tenido y es muy lamentable. Así es. Qué triste. Ojalá que las cosas cambien. Que este momento sea un momento de penitorio y que el 2021 sea un parqueaguas también hasta inmerso. Correcto. Correcto. Oye, Sofía, ya la última noticia y qué bueno, porque cuando estábamos preparando el programa, Sofía me dijo que a ver, como he dicho, a pesar de que no eres gran fan, pero yo sí lo soy de la Fórmula 1, a mí me dio muchísimo gusto lo que sucedió el fin de semana. A mí también. Sí, claro. Sí, claro. A los dos nos dio mucho gusto. Pero a ti más, porque tú sí ves la Fórmula 1. Yo veo la Fórmula 1. Le decía, Sofía, yo me despierto a las 10, a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7 de la mañana a verla los domingos, porque realmente soy un fan desde hace varios años de la Fórmula 1. Y bueno, esta carrera de este mexicano, Sergio Pérez, es espectacular. En su vida lleva 10 años. Es el piloto que más tardó en conseguir un primer lugar en la Fórmula 1. Pero por otro lado, habrá quien diga, ay, pues se tardó tanto. Bueno, son muchas condiciones. Por un lado, es un piloto que ha durado muchos años por su talento. Y por otro lado, y para alguien que no sepa, pues su coche no es precisamente el más competitivo y no es su culpa. Habrá 10 escuderías ricos como en el fútbol. Hay equipos ricos con grandes jugadores y igual acá. El coche tiene odio. Exactamente. Hay escuderías muy ricas, hay escuderías medianas. Él está en una mediana que ha tenido un buen año, pero entonces más mérito. Ay, sí, no, la verdad es que nos vino bien. Nos gusta o no nos gusta, o le entendamos o no le entendamos a la Fórmula 1. Lo que sí es un hecho es que en medio de esta crisis, porque además no veías, ¿no? Como en ningún lugar, en ningún espacio, en Nasdaq, que hubiera una buena noticia. Y el hecho de que él haya venido, que el Checo, Pérez nos haya ayudado a sentirnos bien un poquito y a que fluyera, ¿no? El nombre de México en alto, una vez más, pues eso está padrísimo. Y qué bueno para los que le vió esta la Fórmula 1, uno la disfrutaron muchísimo más. ¿Y qué bueno dice? ¿Para qué? No, creo que ver el himno nacional es muy, siempre es algo muy bonito. También en un país que no suele... O la cara de Checo, llorando. Yo la voy yo también. Cuando él va en el coche, no sé si lo viste, que ya, cuando le dicen que, bueno, ya sabe que ya ganó, entonces le pide a alguien que le diga a tu hijo que para él esté viendo o que tiene un hijo chiquito, le dice, oye, asegúrate de que chiquito esté viendo esto. Él llorando en el coche. No, la verdad, todo fue muy emotivo y creo que eso, como país muy esperanzador, no somos precisamente un país de cientos de victorias en los Juegos Olímpicos ni en el Mundial, pues nunca. ¿En las carreras? En las carreras tampoco. Entonces, creo que es muy esperanzador y sobre todo, muy inspirador para muchos chicos. No, no solo que le dediquen a correr, sino ver que después de mucho esfuerzo, su eslogan en los Juegos Olímpicos. Entonces, pues sí, nunca se ha reingado. En los Juegos Olímpicos, exacto. ¿Te acuerdas? Son estas frases también como icónicas como cuando Chicharito, ¿te acuerdas? Un pechínjón. Sí, yo no me gusta criticar al Chicharito, pero sí creo que si alguien ha logrado es Sergio Pérez, por ejemplo. O sea, el otro ha hecho cosas importantes en su deporte y en sus clubes, pero este ganó un gran premio, solo sí. Para ponerlo en el radar, solo 110 pilotos en la historia que llevamos, 70 años de carreras, han ganado un gran premio. Solo 100 minutos. Y mira, imagínense. No, está padrísimo. La verdad es que fue una buena noticia, nos vino bien y más a fin de año en medio de un año que ha sido catatónico para todos. Entonces, bueno, qué bueno que te guste. A mí tú también vete a teclavar y te vas a ver que te va a gustar. Va a ser muy divertido. Yo más o menos manejo así como eso. Exacto, para que no manejes como ellos, dice María Cúl. Bueno, pues Sofi, nos vemos todavía la siguiente semana y después vendrá una serie de programas especiales para ya también las últimas fiestas y ya estamos a nada de las personas. ya, ya, celebramos, celebramos todavía juntos los que estamos aquí. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. ¡Gracias!